Hola amigos, vamos a hacer chuletas de pavo marinadas Ingredientes para 4 raciones 600 gramos de chuleta de pavo 1 calabacín 150 gramos aproximadamente 100 gramos de pimiento rojo 100 mililitros de aceite 50 mililitros de vino blanco Pimienta, perejil Para la salsa, 30 gramos de miel 30 mililitros de mostaza al gusto Zumo de un limón, sal y pimienta Empezamos echando la mostaza en el recipiente donde luego dejaremos las chuletas a marinar Incorporamos la miel, una o dos cucharadas según lo veáis vosotros Hay mostazas muy fuertes y otra suave La que yo estoy usando es muy suave Entonces con poca miel es suficiente Echamos también un poquito de pimienta blanca Y un limón estrujado Aunque en la imagen solo sale una parte Yo echo las dos Un poco de sal sin pasarnos Que la mostaza ya lleva Y siempre estamos a tiempo de poner un poco más Si es necesario Mezclamos muy bien todos los ingredientes Lo podemos probar y ver si necesita Echar un poco más de mostaza Un poco más de miel Un poco más de pimienta Cogemos las chuletas Las pasamos por la salsa vuelta y vuelta Y las vamos depositando en el mismo recipiente Las acomodamos y las vamos a dejar en el frigo Mientras hacemos el sofrito de verduras Picamos el calabacín a cuadritos El pimiento yo lo hago a tiritas Vosotros podéis cortarlo como queráis Echamos un poco de sal a las verduras He pensado que le voy a poner un ajo Para darle un poco más de sabor Aunque en los ingredientes no lo tengo puesto Así a trocitos lo he picado En una sartén ponemos el aceite 100 mililitros más o menos Y dejamos calentar a fuego medio Echamos primero el pimiento Que se tarda un poquito más en hacer Movemos y dejamos que se vaya haciendo Incorporamos también el calabacín Dejamos que se vaya sofriendo Cuando lleve más o menos 5 minutos Le echamos el ajo Y movemos Y cuando han pasado otros 5 minutos Le echamos el vino Movemos y dejamos un minuto o dos Que coja el sabor a vino Y luego ya apagamos Las sacamos a una fuente Donde vamos a servirlas con las chuletas Yo en la misma sartén La limpio con papel de cocina Y paso las chuletas Así no ensucio otra Echamos un poquito de aceite Y lo dejamos calentar Nos ponemos la fuente de la chuleta cerca Y las vamos a ir depositando en la sartén Vamos a dejar que se vayan haciendo por esa parte Y les daremos la vuelta para que se hagan por la otra Las sacamos encima de los pimientos y el calabacín Como soy sola para grabar No puedo poner la cámara ahora en la fuente Yo las voy depositando encima de los pimientos Y así iremos haciendo con todas hasta terminarlas Aquí tenéis estas ricas chuletas de pavo Un plato muy saludable, económico y fácil de hacer Y que están deliciosas estas chuletitas Suscríbete, dale a la campanita y déjame tu like Muchas gracias y un beso para todos